ok estaba por empezar el diseño el diseño lo voy a empezar por el soporte voy a colocar el soporte y fíjense que aquí apenas se ve vamos a ver si quitando esto aquí vemos x y y z apunta hacia nosotros el eje z el valor de los valores de z sobre ese eje crecen cuando se viene para acá hacia donde estamos nosotros entonces por qué le digo esto bueno porque yo quiero que el soporte cuando después que lo tenga la forma ya la vimos cuando hagamos la extrusión bueno sea la extrusión hace el eje positivo de z porque esto es una fotografía de la parte interna del control y los botones al extruirse van a estar en contacto con el soporte pero tienen que extruirse en este caso hacia la parte negativa del seco bueno vamos a empezar a hacer el diseño nos venimos como decía aquí en assembly 4 nos venimos para acá y les decimos que cree una parte que lo podemos colocar vamos a colocarle aquí botones un soporte con botones botones con soporte botones con soporte botones con soporte en esta parte voy a crear un cuerpo que se va a llamar vamos a dejarlo así porque es que va a ser un cuerpo único entonces voy a empezar dentro del cuerpo voy a crear el soporte y allí mismo en ese cuerpo voy a crear los botones entonces me vengo para acá fíjense que si ubico aquí y le doy un clic aquí vamos a colocarlo, vamos a llamarlo de igual manera a botones con soporte esto se permite hacer aquí hay algo que no debería funcionar así vamos a quitarle esto esta es la versión 0.20 a lo mejor de vez en cuando hay algunas cosas que no funcionan del todo bien porque en principio yo activé la opción en principio no, yo activé la opción de que podía colocarle nombres comunes a distintos objetos aquí me lo permite entonces bueno no nombres no el nombre interno sino la etiqueta más bien bueno entonces vamos a venir acá voy a colocar voy a crear ahora un croquis para empezar con el soporte entonces selecciono acá fíjense que basta con darle un clic estando en assembly 4 no tengo que activar el cuerpo basta con seleccionar entonces le digo aquí que cree el croquis por ahora vamos a dejarle ese nombre y le voy a decir que lo coloque en el plano XY para ello me ubico en el sistema de coordenadas este de acá y ahora puedo decirle que lo ubique en el plano XY y ahí tengo para editarlo una manera es un doble clic doble clic y ahora que teníamos para acá vamos a crear el soporte el soporte lo vamos a crear vamos a colocar esto en las normales y lo vamos a crear con un rectángulo redondeado y los parámetros de este rectángulo redondeado ya los teníamos así que podemos obtenerlo como querramos el ancho y el largo ya están listos ya están definidos lo hicimos la vez pasada vamos a hacer aquí podemos empezar aquí con el redondeo este podemos seleccionar cualquiera de los cuatro de los cuatro arcos voy a colocar por acá y le voy a fijar esto entonces le digo DD no, perdón no así aquí le digo DD redondeo y lo ubico tapa redondeo este que está acá le doy ok y ya tengo restringido esto de aquí el redondeo de esto ok que más el ancho y el largo entonces puedo hacer lo siguiente aquí está un punto aquí está otro punto vamos a hacer una cosa vamos a colocarle unas líneas de construcción a esto que seguro es más cómodo se las vamos a colocar aquí arriba colocamos una línea y la colocamos horizontal bueno ahorita lo voy a cambiar bueno vamos a hacer esto en el siguiente video la invitación permanente que hago en estos casos es que se suscriban a mis canales de Odyssey y YouTube que compartan que me den a la campanita y like si les gustó que me den a la propanita que me den a la campanita se puede verse que me den a la campanita